Intro Luisito, un saludo uy gente gente mierd OOOOOOOH OOOH ¿Quién es tu cabello? te recomiendo entrar en casa o algo o lo mate con trampa aquí está, aquí está, aquí está, lo alcanzo baje a uno, baje a uno, vengan, vengan ayúdame, ayúdame buenísima buenísima no, tres bajas buena, nego la de arriba buenísima 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 no me queda vida cabrón no me queda vida no me queda vida no me queda vida no me queda vida oh oh y 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 segundo clip y y a y y la 20 likes desde ayer, para enero voy a hacer un WTF voy a esperar su regalito de navidad, de todos mis suscriptores que me quieren muchisimo vamos, vamos, vamos combo kill 5 brother buenisima combo kill 6 brother, buenisima oh, pasea rapidito brother y miles y miles de acceso catch, cargaba miles para jugar CW, para sortear, para hacer eventos cargaba mucho catch, para comprar parte del gol y al final Somni me salió baneando sin razón tengo los, tom address i missus mira, tengo las las pruebas que fue en razón What the fuck was food, Mhm, What the fuck, What the fuck fuck? Qué headshot! que headshot men!!! que headshot, men se están peleando con 2 se están peleando en la casa uuu, que headshot, vale, ana, ana, vamos le pegué headshot, le pegué headshot. vamos, vamos que he hecho chicos saquen clip o lo saco yo después buenísima que he hecho broder vale muerto no sé no sé dónde está el otro muerto me tiro un peo me tiro un peo me tiro un peo me tiro un peo mira ese culito papá me tiro un peo me tiro un peo me tiro un peo me tiro un peo xd me tiro un peo alfa quédate callao Alfa, está en directo, hermano ¿Cómo que está en directo? Me di... Alfa, está en directo